Herencia clásica, y herencia clásica pues se refiere a las que son monogénicas y que se comportan como autosómica dominante, autosómica recesiva, recesiva ligada al X y dominante ligada al X, ¿no? Pero entonces vamos a ver algunas que no se comportan con esas formas de herencia y vamos a ver que se comportan pues muy diferente, ¿no? Y entre ellas, la primera que vamos a ver es la de impronta genómica. Entonces, ya más o menos habíamos visto unas cuantas diapositivas de impronta genómica. Dice, es el fenómeno en el cual los alelos de un gen son expresados diferencialmente dependiendo de su origen parental. Esto quiere decir que algunos genes se van a expresar diferente si vienen del papá o si vienen de la mamá. Son cambios que están a nivel epigenéticos y que se refiere a que son cambios heredables en la expresión génica que ocurren sin un cambio en la secuencia de DNA. Y habíamos visto que esto ocurre principalmente en las colas de las histonas, que las colas de las histonas van a presentar ahí algunos residuos de aminoácidos que dependiendo de su estado en cuanto a una modificación que puede ser metilación o fosforilación o acetilación, pues vamos a tener que, puede hacer que esta cromatina esté más compacta o esté más laxa. Y que si está más compacta, entonces va a impedir que los factores de transcripción lleguen hasta el DNA. Y entonces, pues va a estar reprimida la transcripción de esos genes. Y al contrario, si está relajada esta cromatina, pues se permite la expresión de esos genes. ¿Hasta aquí alguien tenía alguna duda? No, doctor. Entonces, de aquí lo único que quiero que nos quedemos con la idea es que en general acetilación es activo y metilación está silenciado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, no son todos los residuos, pero ciertos residuos, por ejemplo, aquí lisina 27, cuando está metilada, reprime. Y esa va a ser una de las señales más fuertes. Entonces, por eso vamos a decir en general, metilación inactiva a los genes y acetilación los activa. Entonces, acetilación activados y metilación reprimidos. Entonces, si nosotros desmetilamos, estamos activando. Y si desacetilamos, estamos inactivando. Serían las únicas dos que quiero que nos aprendamos. Entonces, metilación inactiva. Si desmetilamos, se vuelve a activar. Y acetilación activa. Y si desacetilamos, se desactiva. Bien. Porque de metilación es el principal que vamos a ver. Entonces, metilación inactiva. Entonces, dice, en pregunta genómica, entonces son cambios reversibles en la expresión génica que ocurren sin un cambio en la secuencia de DNA. Pues no hay cambios en la secuencia de DNA porque estos cambios están ocurriendo a nivel de las histones. Entonces, en este esquema, la transcripción dice que es posible cuando la cromatina está, digamos que laxa. Y cuando la cromatina está más compacta, está impedida la transcripción. Y aquí hay un ejemplo. Resulta que, bueno, seguramente ustedes han escuchado, cuando se junta un caballo con un burro, pues da una mula, ¿no? Pero vamos a ver que es diferente si el que está... Si el padre es un caballo o si la mamá es la que es yegua, ¿no? Pues resulta que si un caballo con un burro, pues da una mula, pero... Perdón, este es femenino, ¿no? Ese es mujer, ¿no? Entonces sería una yegua y un burro, da una mula. Pero si nosotros juntamos un caballo y una burra, da uno que le llaman burdégano y son diferentes las características de la mula y el burdégano. Y ambos son infertiles. Bueno, ¿y por qué está ocurriendo entonces esto? ¿Puede ser por la expresión de los genes? O sea, ¿cuál es dominante? Sí, va a haber expresión diferente de algunos genes dependiendo el origen parental, ¿no? Si es macho o hembra. Entonces por eso se va a compartir diferente. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Bien, ¿y por qué son infértiles? Bueno, resulta que el caballo tiene 64 cromosomas y el burro tiene 62 cromosomas. Seguramente tuvieron un ancestro en común, tanto el caballo como el burro, y por eso pues sí se pueden... Digamos que sí son compatibles. Pero la mula y el burdégano ambos tienen 63 cromosomas. Y ya esa diferencia del cromosoma es la que hace que sean infértiles. Entonces este va a tener... O sea, si su número haploide sería de 31 y medio, 31, entonces o va a faltar o va a sobrar un cromosoma. Bien. Entonces, otro ejemplo de por qué hay una diferencia entre cuando el progenitor es... O cuando el genoma es de origen materno o el genoma es de origen paterno, pues es la mola. La mola sería un crecimiento anormal de velocidades coriónicas, como pueden ver aquí en esta fotografía, y se prolifera el epitelio y el estroma y se llena de quistes, ¿no? Hay una que es la mola completa y otra que es la mola incompleta. Pero en el caso de la mola completa, es originada por un espermatozoide que es 23X y un óvulo que no tiene núcleo. Entonces, el origen o el genoma de esas células, pues van a ser de origen paterno, ¿no? Puede ser que también sea diploide, 46XX, y que todos los cromosomas sean de origen paterno. En este caso hay hiperplasia del trofoblasto y el tejido fetal ausente o está muy desorganizado. Y al contrario, cuando es el terátoma ovárico, no sé si les ha tocado ver o en sus clases de patología, en el caso del terátoma ovárico, ustedes lo abren y se encuentran dientes, cabello, huesos. Es un tumor en el ovario, pero está lleno de... ...de tejido entre 6XX. Si nosotros hacíamos un cariótipo, tendríamos 6XX, pero resulta que todos los cromosomas son maternos. Son tumores benignos y puede haber distintos tipos de células parenquimatosas. En esta imagen, por ejemplo, hay dientes. Y existe también... Bueno, esta es la mola completa y esta sería una mola parcial, que pueden ser triploides. En este caso, el cariótipo es 69XXX o 69XXY. Pero vamos a ver que puede haber diferencias. Cuando el complemento cromosómico extra es de origen paterno o cuando el complemento cromosómico extra es de origen materno. Entonces, dos tercios son por origen paterno, también se conoce como diandria. Y aquí lo que tenemos es abundante trofoblasto y escaso desarrollo embrionario. En cambio, cuando es de origen materno, que se llama también virginia, hay un grave retraso en el crecimiento embrionario y la placenta es pequeña y fibrótica. Bien, me voy a regresar. Entonces, cuando tenemos origen paterno de los dos genomas, se puede originar una mola completa. O cuando tenemos un espermatozoide y un óvulo sin núcleo y se duplica todo el material. Tenemos 46XX y todo es de origen paterno y entonces hay hiperflexia del trofoblasto. Cuando tenemos una dosis extra de origen paterno, tenemos abundante trofoblasto y escaso desarrollo embrionario. Cuando tenemos un origen extra materno, hay tres dosis de todos los cromosomas, pero una dosis extra es de origen materno, hay un grave retraso en el crecimiento embrionario y una pequeña placenta fibrótica. Y, por ejemplo, aquí que teníamos dos genomas de origen paterno, se formaba una mola completa, pero cuando tenemos dos orígenes maternos, se forma un tejido muy diferenciado en el ovario y es el teratoma ovárico. ¿Por qué será esta diferencia entonces? ¿Podría ser por el gen Y? Que en el caso del origen materno, digo que el de origen paterno tuviera Y, pero no, por ejemplo, aquí es diploide, es 46XX, pero todo es de origen paterno, o sea, aquí no hay un cromosoma Y, y está formando toda una mola. Bien, pues vamos a ver, o sea, todo el genoma que es de origen materno, va a haber varios genes que van a estar prendidos o apagados con respecto a todo un genoma de origen paterno. O sea, van a ser diferentes, va a haber ciertos genes que van a estar metilados o desmetilados dependiendo del origen. O sea, van a ser los mismos genes, pero en algún caso van a estar prendidos y en el otro caso van a estar apagados. Hay una teoría que le llaman de la guerra de los sexos y dice que el papá lo que quiere en realidad es que el bebé crezca mucho, grande, así sin control, hay mayor crecimiento, y en el caso del genoma materno, pues más diferenciado y controlar el crecimiento del bebé, limitarlo un poco. Y lo vamos a ver, por ejemplo, ahora que veamos el síndrome de Bedwick-Wiedemann y el síndrome de Silber-Russell. En el caso de Silber-Russell los bebés son muy pequeños desde el nacimiento y también tienen poco crecimiento fetal y además postnatal, de forma postnatal también hay crecimiento escaso. en cambio en el origen de Bedwick-Wiedemann pues ahí tenemos niños que tienen sobrecrecimiento y es más o menos lo mismo que en este ejemplo. O sea, aquí tenemos gran crecimiento de trofoblasto sin control. Cuando es de origen paterno igual el trofoblasto es muy grande y en cambio cuando es de origen materno el trofoblasto es menor es más pequeño y por ejemplo con el terátoma ovárico pues esos tejidos están muy bien diferenciados. Sí, ¿se entendió? ¿Por qué puede ocurrir un terátoma ovárico? Pues ya habíamos visto que se tiene que expulsar un segundo cuerpo polar. Digo, un primer cuerpo polar si no se expulse el primer cuerpo polar pues tenemos 46XX y todos son de origen materno. Entonces se puede crear este terátoma ovárico. Bien, ¿dudas o preguntas? ¿No? Bien, vamos a ver algunos ejemplos de por qué puede ser que tengamos algo que se llama disomía uniparental. No sé si alguien lo revisó ya que se refiere disomía uniparental. Por ahí ya habíamos visto algo me parece. Ah, yo lo revisé pero me causó conflicto lo de disomía y heterodisomía pero pues el concepto en sí es que ambos cromosomas homólogos o una región de ambos heredan de un solo padre. Sí, muy bien, sí, gracias. Entonces vamos a tener que en este esquema lo normal sería que ambos gametos tuvieran un mismo cromosoma. Vamos a ponerle que es el cromosoma 15. ¿Por qué el 15? Porque va a ser responsable de algunas alteraciones que vamos a ver también ahorita como Prader-Willi y Angelman. Entonces lo normal sería que ambos gametos tuvieran un cromosoma 15. Ya vimos que en meiosis pues nos quedamos con el número haploide entonces con la mitad de los cromosomas ya sea en el óvulo o en el espermatozoide. Entonces vamos a hacer de cuenta que este es el óvulo y este es el espermatozoide. Ambos tienen un cromosoma 15. Son de diferente origen. Uno es materno y otro es paterno. Se juntan y entonces ya tenemos un cigoto que tiene dos cromosomas 15. uno de origen materno y otro de origen paterno. Ya todas las células que derivan de esta pues van a tener los dos cromosomas 15. Uno de origen materno y otro de origen paterno. Y eso sería lo normal. Por ahí creo que habíamos visto también esto del rescate trisómico. O sea, había mencionado en una de las clases. Pero bueno, esto se refiere a que una de las células pudiera venir con dos cromosomas. En este caso pues serían dos cromosomas 15. Y estos dos cromosomas 15 que vienen de origen materno se juntan con un espermatozoide que tiene su otro cromosoma 15. Ya cuando se juntan vamos a tener que tenemos una trisomía del cromosoma 15 en el cigoto. ¿Pero a qué se refiere esto del rescate de trisómico? Pues se refiere a que después este cigoto se va a dividir y por alguna razón pues una de las células se queda con dos cromosomas 15. Pues aquí hubo una no disyunción. Ya habíamos visto que en la no disyunción pues se va un cromosoma de más o se va un cromosoma de menos en las células hijas. En este caso por alguna razón pues se quedan dos cromosomas 15 del mismo origen o sea que serían dos cromosomas 15 maternos y en otras células se queda un cromosoma 15 materno y un cromosoma 15 paterno. Entonces en este caso se está rescatando y serían células normales y en este caso se está rescatando la trisomía pero resulta que ambos cromosomas 15 son de origen materno y a esto le vamos a llamar disomía uniparental. Entonces disomía dos cromosomas uniparental de un solo padre ¿no? En este caso de la mamá. ¿Sí? ¿Se entendió el rescate trisómico? O sea ya venía un óvulo con un cromosoma de más y por eso está originando un cigoto con trisomía. Y ya sea que venía el óvulo o el esfumatozoide puede venir con un cromosoma de más dar origen a la trisomía pero aquí una no disyunción está rescatando esa trisomía. Sin embargo podemos tener células que se quedan con dos cromosomas iguales. ¿Sí? Bien. Y bueno aquí en este caso es el cromosoma 15 que les estoy poniendo el ejemplo que tiene una región improntada pero puede ser en realidad cualquier cromosoma y se ocurre en otros cromosomas y ya habíamos visto que todos siempre somos portadores de alguna mutación recesiva pues puede ser que aquí tengamos una mutación recesiva pero si es justo el mismo cromosoma pues vamos a tener que esa mutación recesiva la vamos a tener en los dos cromosomas y si es herencia autosómica recesiva y ambos alelos están afectados entonces esa persona tendría una enferma autosómica recesiva ¿no? Bien. Después lo vamos a ver también esto. También se conoce como pérdida de heterocigosidad entonces era heterocigoto tal vez pero en el caso de tener dos cromosomas iguales pues va a haber pérdida de heterocigosidad y ambos digamos que va a ser homocigoto para esa mutación y de hecho va a ser homocigoto para todos los alelos de ese cromosoma porque va a ser el mismo cromosoma. Bien. Eso en uno que lo vamos a llamar isodisomía ahorita lo vamos a entender más. Aquí hay otro que le llaman complementación de gameto. En este caso igual al azar resulta que un óvulo o puede ser igual el espermatoide pero en este caso en este ejemplo sería el óvulo tiene dos cromosomas quince y el espermatoide no tenía ningún cromosoma quince. Digo puede ocurrir ¿no? Esto sería mucho más raro. Se juntan y pues esa célula va a tener dos cromosomas quince que sería lo normal tener dos cromosomas quince. Pero resulta que ambos cromosomas quince vienen de origen materno. Entonces pues vamos a tener también una disomía uniparental pero esta va a ser por complementación de gameto. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. y aquí hay otra que le llaman una disomía parental compensatoria. Aquí en este caso el gameto en este caso el óvulo tenía un cromosoma quince el espermatoide no tenía un cromosoma quince se están juntando y el cigoto se está quedando con un solo cromosoma quince pero ahí en algún momento ya ven que tiene que duplicar todo el material genético y dividirse la célula pues duplica todo el material genético se divide la célula y si se queda con dos cromosomas quince que sería el mismo cromosoma quince pero duplicado y en este caso también da origen a una disomía uniparental y en este caso serían dos cromosomas quince de origen materno y se llama disomía uniparental compensatoria ¿es lo mismo que isodisomía? ay perdón ahorita vamos a ver aquí sería disomía uniparental y ahorita vamos a distinguir isodisomía que sería exactamente el mismo cromosoma y heterodisomía bueno son diferentes cromosomas pero los dos vienen de origen paterno o materno en este caso no de que en este caso que es un solo cromosoma y se está duplicando aquí sí les puedo decir bueno este cromosoma es exactamente el mismo que el otro en este caso es isodisomía bien y también puede ser un error pero ya a nivel de mitosis entonces aquí también todo estaba bien un óvulo un espermatozoide normales ambos con el cromosoma quince se juntan dan origen a un cigoto que tiene los dos cromosomas quince igual de uno de origen materno y otro de origen paterno pero ya el problema aquí es posmitótico entonces en todos los casos de acá que vimos había un error en los gametos en este caso los gametos eran normales pero ya el error está siendo a nivel de las mitosis y ya en las mitosis que digamos que es algo somático puede estar la no disyunción y entonces aquí igual puede ser una no disyunción con aparte una duplicación y daría una disomía uniparental o una recombinación mitótica o una conversión génica que esto va a ser una disomía uniparental parcial en el caso de la conversión o sea aquí hay recombinación lo normal es que ocurra recombinación en meiosis pero si ocurre recombinación en mitosis puede ser que aquí intercambiemos material genético o conversión génica se refiere a eso que hay recombinación y los alelos que teníamos en un cromosoma se pasan al otro cromosoma bien bueno el concepto que quiero que nos quede claro es la disomía uniparental entonces ambos cromosomas vienen del mismo origen ya sea porque hubo un rescate trisómico en este caso pues puede ser ya sea isodisomía o heterodisomía en este caso de complementación gamética pues igual puede haber heterodisomía o isodisomía depende de cómo venía ese óvulo o espermatozoide y en el caso de compensación pues aquí sí se está duplicando y este sí es isodisomía pero bueno vamos a entender más cómo es esto de isodisomía o heterodisomía dice disomía uniparental es una situación en la cual ambos cromosomas de un par provienen del mismo origen parental ya sea materno o paterno en este caso están representando dos cromosomas vamos a hacer el mismo ejemplo que es el cromosoma 15 lo normal sería entonces que solamente se viniera un cromosoma 15 de origen paterno en este caso están representando los dos cromosomas uno azul y uno morado o de origen materno y aquí este azul y este verde entonces lo normal es que venga un cromosoma 15 de origen paterno y un cromosoma 15 de origen materno en este caso sería esta combinación sería lo normal viene uno de origen paterno y otro de origen materno o esta otra combinación que también sería lo normal sería el otro cromosoma 15 con otro cromosoma 15 y así cualquier combinación serían cuatro combinaciones posibles por los cuatro cromosomas 15 ¿no? hasta aquí vamos bien sí sí un cromosoma 15 la mitad de los espermatoides en este caso que son los paternos tendrían este cromosoma 15 y la mitad de espermatoides tendrían el otro cromosoma 15 la mitad de los óvulos tendría este cromosoma 15 y la mitad de los óvulos tendría el otro cromosoma 15 entonces las combinaciones posibles serían estas cuatro y sería lo normal en el caso de la disomía uniparental paterna pues tendríamos que dos cromosomas 15 pero le vamos a llamar heterodisomía cuando son los dos cromosomas 15 paternos y isodisomía cuando son iguales serían estos dos cromosomas 15 pero son el mismo o estos dos cromosomas 15 pero también son el mismo y en el caso de disomía uniparental materna es lo mismo o sea heterodisomía serían los dos cromosomas pero son los dos diferentes cromosomas 15 juntos entonces heterodisomía materna y si son iguales es isodisomía materna ya sea de este cromosoma 15 o isodisomía materna del otro cromosoma 15 entonces heterodisomía presencia de dos cromosomas homólogos de solo uno de los progenitores y en el caso de la isodisomía presencia del mismo cromosoma por duplicado ¿cómo se puede originar esto de isodisomía o heterodisomía? pues con estos mecanismos que acabamos de ver ya sea que sea exactamente el mismo cromosoma es isodisomía y heterodisomía cuando son dos cromosomas diferentes pero del mismo origen doctor regresando un momento a la pasada entonces por ejemplo en la trisomía ¿cómo es que escoge o bueno ¿cómo es que realmente sucede eso de que sea la isodisomía o la heterodisomía? ¿en cuál caso? en la trisomía ¿en este caso de trisomía y rescate? ¿trisómico o cuál? en ese en ese ah bien sí pues aquí depende del error que ya venía ¿no? en el gameto ya sea que venía o con o igual tuvo una no disyunción cuando se produjo ese gameto por ejemplo este óvulo tuvo una no disyunción y se quedó con un cromosoma de más pero puede ser que era el mismo cromosoma o sea porque hubo una duplicación antes o sea esto es en meiosis hubo una duplicación antes en esa duplicación pues se duplican todos los las cromátides ¿no? entonces depende de cómo estuvo esa división y cómo estuvo esa no disyunción puede ser que sea el mismo cromosoma o que hubieran sido cromosomas diferentes o sea en este caso igual puede ser heterodisomía o isodisomía más bien va a depender de si son iguales o son diferentes pero el mismo gameto puede traer eso pero aquí el gameto o sea también podría o bueno no sé si estoy haciendo bien la pregunta pero o sea el gameto podría escoger volver a repetir la disomía o sea en lugar de que haya una bien por así decirlo que haya una que haya otra disomía que haya otra disomía ah sí bueno aquí el ejemplo es nada más para un solo cromosoma tú dices que si pudiera haber otros cromosomas además de este o sea dos disomías o como dos disomías pero en el mismo cromosoma vas a tener cuatro cromosomas no o sea una disomía se refiere a que tenga dos cromosomas lo normal es que que los gametos nada más tengan un solo cromosoma de cada uno entonces el hecho de referirse a disomía se refiere a que tiene dos cromosomas sí no yo me refería que en ese por ejemplo en ese ejemplo de la trisomía sí tenemos una disomía y una heterodisomía que en lugar de la heterodisomía que hubiera otra disomía otra disomía perdón otra disomía con el mismo cromosoma ajá o sea por ejemplo y en el mismo gameto o que fuera en el otro gameto sí o sea ya en la en la parte de somática que las dos fueran este isomías pues sí sí se puede o sea esto es al azar en realidad de que ocurra cada una de estas alteraciones ¿no? y estas son alteraciones en realidad raras pero ocurren y por eso las estoy explicando ahorita porque vamos a ver después que para ciertas enfermedades que le llamamos que son de impronta pues van a ocurrir algunos de estos mecanismos y son los que se han visto pero sí esto es al azar o sea qué casualidad de que un gameto le sobraba un cromosoma y que al otro en el otro gameto le faltaba justo ese mismo cromosoma y se juntaron y pues ya se complementaron ¿no? pero pues esto es al azar y cada una de estas es poco probable que ocurran pero todo puede ocurrir o sea disomías pueden ocurrir y dependiendo si esto va a ser viable o no va a ser viable pues vamos a tener que que sí vamos a ver un caso así por ejemplo entonces pues lo de Prader-Willi y Angelman digamos que sí es algo viable es el cromosoma 15 pero si esto estuviera ocurriendo para algún otro cromosoma vamos a ver que no es tan viable ¿no? es como el mismo caso de las disomías si es el cromosoma 21 o otros cromosomas puede ser que sí sea viable pero disomías del cromosoma 1 o del cromosoma 2 que son muy grandes no van a ser viables ¿no? bien ¿dudas o preguntas? bueno no sé si resolví tu pregunta porque no la entendí muy bien ¿sí doctor? ¿sí? ah bueno bien ¿alguien que tenga alguna otra duda o pregunta? si no ahorita nos vamos a regresar espero que quede claro este concepto de heterodisomía o isodisomía bien entonces vimos esto de las cosas de las histonas y la lisina 27 entonces metilado apagado y acetilado activo entonces cuando está la cromatina activa entonces va a permitir que lleguen los factores de transcripción aquí va a haber espacio digamos espacio físico donde puedan entrar estas es una maquinaria realmente grande no es una sola proteína son muchas proteínas que intervienen en la transcripción entonces aquí estaría activado ¿no? y aquí está mostrado que esto está acetilado está activo pero cuando hay más marcas de metilación a pesar de haber estas marcas de acetilación hay más marcas de metilación en esas colas de las histonas y entonces aquí vamos a estar como acetilado y metilado y aquí va a ser como un poco permisiva esa esa expresión a lo mejor nada más va a estar disminuida pero cuando ya tenemos mayor metilación y desacetilación entonces ahora todavía va a estar deprimido entre factores de transcripción y entonces va a estar inactivo si tenemos por ahí algunas acetilaciones pues a lo mejor mejora esto y resulta que estos cambios entonces van a ser reversibles por eso está la flecha aquí con las con las dos cabezas de flecha y entonces va a haber enzimas que van a permitir la desmetilación van a haber enzimas que permiten metilación van a haber enzimas que permiten acetilación y enzimas que permiten desacetilación y bueno puede ser que sean regiones específicas que van a estar metiladas y otras regiones que van a estar desmetiladas regiones que van a estar apagadas y regiones que van a estar prendidas digamos o activas pues por eso se dice que son genes apagados y genes prendidos y les comentaba yo también la otra clase que las células conforme se van diferenciando pues van teniendo diferentes tipos de metilación en diferentes regiones y van apagando o silenciando ciertos genes eso es lo que va haciendo que entonces esas células sean más especializadas y vayan teniendo ese proceso de diferenciación en cambio cuando una célula es totipotencial digamos que no tiene estas restricciones y entonces prácticamente todo está activo hay algún punto en la meiosis en donde ocurre desmetilación de todo el genoma y se activan todos los genes ¿dudas de esto? no doctor no? bueno entonces no todos los genes solamente es una minoría dice aquí de algunos genes de 0.1 o 1% se van a comportar de esta forma y van a ser genes improntados ¿qué quiere decir improntados? que van a expresarse diferentes si son de origen materno o si son de origen paterno son bueno esto ya es viejo esto es del 2004 seguramente ya se han encontrado más genes aquí había alrededor de 75 genes improntados y la mayoría están en agrupamientos como vamos a ver ahorita de las regiones de Prader-Willi y Angelman es una región donde está agrupada donde varios genes se comportan como improntados entonces dice genes con funciones relacionadas con la regulación del crecimiento desarrollo y conducta vamos a ver que esto a nivel del cerebro es importante ahí va a haber más genes improntados bien bueno después lo vamos a ver en cáncer en cáncer vamos a ver que hay también alteración a nivel epigenético con ciertas marcas igual de lisinas o de principalmente de lisinas si van a estar metiladas o no metiladas y esto lo vamos a ver con los casos clínicos pero nada más quiero que veamos que en Prader-Willi pues lo que tenemos es pacientes que tienen retraso en el desarrollo o retraso mental o discapacidad intelectual que es el término correcto y además de por ejemplo manos y pies pequeñas ciertas dismorfias en la carita que después vamos a ver los ojos que le llaman almendrados los tienen retraso pero tienen también una tendencia a comer mucho es como una cuestión de conducta y tienden a comer mucho por ansiedad entonces llegan a subir mucho de peso entonces obesidad es algo de los datos característicos del Prader-Willi a cierta edad en el recién nacido por ejemplo el tono muscular está disminuido le llamamos hipotonía pero ya de grande es uno de los principales es el hipogonadismo y y el sobrepeso pero bueno ese es Prader-Willi y hay otro diagnóstico que se llama síndrome de Angelman en el caso de síndrome de Angelman pues los niños también tienen retraso mental o discapacidad intelectual ciertas dismorfias creo que por ahí ya les había presentado varias imágenes de síndrome de Angelman cuando vimos lo de la clase de dismorfología y que veíamos que bueno la boca amplia los dientes espaciados la tendencia siempre está sonriendo y que tienen también episodios espontáneos de risa marcha táxica convulsiones microcefalia bien y resulta que ambos diagnósticos pues son causados por una de lesión en la misma región ¿no? entonces nada más me voy a ir a los mecanismos que seguramente después los vamos a ver cuando veamos los casos clínicos pero pero quiero que queden más o menos claros a ver Brother Willy bien quería encontrar una diapositiva bien bueno resulta que para el síndrome de Angelman el 70% de los casos va a ser causados por una de lesión de esta región es 15Q11 a Q13 y resulta que la de lesión es de origen materno entonces en el caso de Angelman lo que va a prevalecer es que tengamos los genes paternos entonces aquí una de lesión materna en 15Q11 a Q13 va a ser el principal responsable de que ocurra síndrome de Angelman y me va a pasar a la siguiente diapositiva que sería entonces de Brother Willy y es igual vamos a decir que 65 a 75% que si va al 70% va a ser una de lesión pero en este caso de origen paterno cuando la de lesión ocurre en el alelo paterno nos va a dar Brother Willy cuando ocurre la de lesión de origen materno nos va a dar Angelman y eso ocurre en el 70% de los casos o sea el 70% de los casos tanto de Angelman como de Brother Willy son por una de lesión pero va a ser diferente si esa de lesión es materna o si es paterna y es exactamente la misma región la que se está de letando ¿por qué va a ocurrir esto? bueno vamos a ver entonces que genes que hay en esa región si vienen de origen paterno puede ser que estén prendidos o apagados que si vienen de origen materno entonces otra es una mutación en un solo gen pero si viene de origen materno y da síndrome de Angelman en 5 a 10% otros van a ser alteración en la impronta 3 a 5% disomía uniparental paterna 2 a 3% alteración cromosómica estructural que inactive al gen V3A materno 1 a 2% ahorita nos vamos a regresar pero nada más quiero que vean que hay diferentes alteraciones y ahorita vamos a explicar cada una y en el caso del Brother Willy es igual de lesión paterna 70% disomía uniparental materna 20 a 30% isodisomía en este caso materna 2 al 5% y mutación en un gen pues pocos casos descritos ¿no? que marcan aquí 0% bien entonces vamos a ver esa región entonces en el cromosoma 15 región Q11.2 a Q13 y se encuentran estos genes principalmente que son los que están descritos algunos nada más van a ser como marcadores y otros si son genes que codifican para para proteínas resulta que en ambos extremos puede haber algunas regiones que son repetitivas y que pueden estar incluso al derecho o incluso pueden estar invertidas pero son secuencias que son homólogas entonces cuando recombinan ambos cromosomas 15 tienen que recombinar correctamente alelo con alelo pero si estas regiones que son repetitivas que están flanqueando esta región recombinan de forma incorrecta o sea una región repetitiva con otra región repetitiva pero que no es exactamente la misma que ya habíamos visto ese término se llama recombinación homóloga noalélica pues eso va a originar pérdidas o duplicaciones así como existe en esta de lesión también existe la duplicación de esta misma región pero bueno entonces vamos a ver que hay diferentes puntos de ruptura aquí se llama BP1 por breakpoint 1 sería el punto de ruptura 1 el punto de ruptura 2 y el punto de ruptura 3 pues puede ser en algunos casos que encontremos de lesión desde el punto de ruptura 1 hasta el punto de ruptura 3 y en algunos otros casos tienen rupturas desde el punto de ruptura 2 hasta el 3 entonces va a haber una de lesión una que es ligeramente más grande se lleva ahí unos cuantos genes más y por aquí va a haber una que le vamos a llamar región de control de impronta que ahorita vamos a explicar más resulta que estos genes dan Prader-Willi estos genes dan síndrome de Angelman y por aquí hay otros genes que no están improntados que quiere decir que se comportan de forma normal no tienen esto de la metilación o desmetilación que los inactive o desactive ¿Dudas hasta aquí? No doctor No Bien entonces tanto el primer punto de ruptura como el segundo que se junten con la ruptura del 3 entonces vamos a tener pérdida de todo este fragmento y ambas pérdidas o ambas de lesiones pues se van a llevar se van a llevar los genes de Prader-Willi y los genes de Angelman pero vamos a tener que va a ser diferente si es de origen materno o si es de origen paterno entonces aquí en esta imagen está igual representado está el centrómero el telómero sería el cromosoma 15 este es hacia el centrómero y este es hacia el telómero aquí está el punto de ruptura 1 o el 2 y aquí el punto de ruptura 3 pues aquí en esta región dijimos hay genes que no que no están improntados por ejemplo OCA2 es por albinismo oculocutáneo las mutaciones en este gen dan albinismo oculocutáneo pero es un gen que no está improntado por aquí hay unos genes que están marcados en color azul y dice que están metilados en el alelo materno si están metilados en el alelo materno vamos a decir que tienen expresión materna o paterna 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 si están metilados en el alelo materno vamos a decir que están silenciados entonces dijimos que metilado es inactivo entonces metilado en el alelo materno van a estar inactivos y entonces van a estar expresados solamente en el alelo paterno ¿sí? me dice alguien si no lo entiende porque porque es algo confuso y si no lo entendemos ahorita nos vamos a complicar un poco más ahorita creamos los mecanismos patogénicos bien entonces esto tiene expresión paterna porque en el alelo materno está metilado o sea está silenciado y por aquí hay unos dos genes que están en color rojo y dice que tienen una expresión referencialmente materna entonces esto sería materno expresado y esto sería paterno expresado ¿sí? sí doctor bien entonces vamos a ver que también hay una región que le llaman del control de impronta o sea ¿por qué unos genes van a estar apagados y por qué otros genes van a estar prendidos dependiendo del origen? bien esta región que le vamos a llamar del centro de control de impronta lo que va a hacer es reprimir la expresión de de algunos genes o va a permitir la expresión de otros genes bien este centro de control de impronta va a permitir la expresión de estos genes que vamos a decir que son los paternos están en color azul y va a reprimir la expresión de V3A o sea el transcrito que se produce aquí reprime a V3A y en el caso del que es de origen materno está silenciado este centro de control de impronta porque está metilado esta bolita negra se refiere a que está metilado entonces si está metilado no permite entonces la expresión de estos otros genes y como no va a reprimir a V3A pues este va a estar expresado entonces en el caso del alelo materno V3A va a estar expresado y lo demás los demás genes van a estar metilados en el caso del alelo paterno que si se va a estar expresando esta región de control de impronta va a estar silenciando a V3A y va a estar permitiendo la expresión de los otros genes ¿dudas de esto? No doctor No es como en el esquema anterior entonces aquí va a haber un centro de control de impronta que va reprimir lo normal es que reprima a V3A y que permita la expresión de los genes que están en azul y eso sería el alelo paterno pero en el caso del alelo materno va a estar metilado este control de impronta y no va a permitir la represión de V3A entonces va a estar activo V3A pero va a estar metilada toda la otra región de los genes que digamos que tienen expresión paterna entonces lo vuelvo a repetir entonces en el caso del paterno reprime a V3A y permite la expresión de esos genes en el caso del alelo materno va a estar silenciado justo ese control de impronta y entonces no va a reprimir a V3A y si va a reprimir a los otros genes entonces ¿qué pasaría si tuviéramos una delesión de el alelo paterno? ¿qué pasaría con V3A? Se seguiría expresando Se seguiría expresando ¿y qué pasaría con los otros genes que tienen expresión paterna? Estarían silenciados Estarían silenciados Entonces ¿qué quiere decir que están silenciados? Tendríamos entonces si está una delesión de origen paterno tendríamos solamente el alelo de origen materno o sea solamente tendríamos una región que está que sería la origen materno y entonces tendríamos sí expresión de V3A pero estaría reprimido esto que sería lo normal Si no se está produciendo estas proteínas en el alelo materno y tenemos delesión del alelo paterno entonces tenemos cero producción de estas proteínas ¿no? Y si vamos a tener V3A Bien ¿y qué pasaría si teníamos una delesión pero ahora de origen materno? Entonces nos expresaría V3A Ajá entonces no tendríamos V3A las células no podrían producir la proteína que expresa V3A ¿y qué pasaría con los otros genes paternos? Se siguen expresando Sí se estarían expresando ¿no? Bien entonces bueno al menos aquí podemos ver claramente por qué habría diferencia entonces si tenemos delesión de alelo materno o delesión de alelo paterno ¿no? Muy bien entonces vamos a revisar las alteraciones los parasíndromes de Angelman dice 70% de los casos vamos a tener delesión de origen materno entonces si tenemos delesión de origen materno entonces va a ser esto mismo ¿no? Sí vamos a tener expresión de estos genes pero no vamos a tener V3A después dice mutación en V3A materno entonces digamos que ahí tenemos sí las dos dosis de alelo paterno y de alelo materno pero justo tenemos una mutación que inactiva a V3A y entonces ¿qué va a pasar en general en toda la célula? pues no vamos a tener V3A ¿no? y eso también va a dar síndrome de Angelman entonces delesión de origen materno mutación en V3A ambas cosas darían pérdida de V3A y tenemos síndrome de Angelman ¿hasta aquí vamos bien? sí doctor bien después dice alteración en la impronta bueno y bueno también dice disomía un parental paterno alteración en la impronta se refiere a alteración en el centro de control de impronta ¿qué pasa si tuviéramos una mutación justo en esta región? pues no va a funcionar como tiene que funcionar ¿no? de reprimir acá o empezar acá o al revés si esta mutación esto vamos a ver que puede haber mutaciones que ganen función o que pierdan función ahorita lo vemos más claro quiero que veamos entonces el de isodisomía ¿qué pasa si ambos cromosomas 15 solamente son como alelos maternos? o sea una isodisomía de origen materno V3A estaría sobreexpresado ¿no? estaría sobreexpresado ¿qué pasaría si tuviéramos isodisomía de origen paterno? o sea que ambos cromosomas sean paternos ¿se pierde V3A? porque no se no tendríamos en ninguna parte muy bien entonces uno de los mecanismos que también produce síndrome de Angelman es disomía uniparental paterna entonces en general aquí es V3A lo importante para síndrome de Angelman en esta misma región que veíamos síndrome de Angelman sería esta región donde está V3A entonces cualquier mecanismo molecular que afecte a V3A vamos a tener síndrome de Angelman entonces los porcentajes son asimazones de lesión de origen materno 70% mutación en V3A materno 5 al 10% alteración en la impronta que es ahorita lo voy a explicar 3 al 5% disomía uniparental paterna 2 al 3% o sea si es disomía uniparental paterna no tenemos expresión de V3A y también dice aquí alteración cromosómica estructural que inactive V3A materno 1 al 2% ¿cómo es esta alteración cromosómica estructural? pues es una translocación una translocación en donde el fragmento del cromosoma 15 esté pegado a otro cromosoma diferente eso a ver si ahorita lo explicamos mejor bien y Prader-Willi es al contrario entonces en síndrome de Angelman lo que está expresado digamos que es lo paterno y lo que tiene problemas es lo materno y en Prader-Willi es al revés lo que está perdido es lo paterno y lo que se está expresando es lo materno entonces en el caso del Prader-Willi 70% de lesión paterna entonces ¿qué pasa si tenemos de lesión del alelo paterno? si tenemos V3A pero estamos perdiendo los otros genes ¿no? o sea no se va a producir ninguna de estas proteínas de estos genes entonces de lesión paterna luego dice disomía uniparental pero ahora que sea materno entonces ¿qué pasaría si tenemos aquí una isodisomía o una disomía uniparental materna? Fue lo que dijo Brenda ¿no? que estaba sobreexpresado Ajá está sobreexpresado V3A pero en este caso más bien lo que nos va a estar afectando es que no van a estar activos los demás genes bien y luego por aquí dice isodisomía 2 al 5% que sería lo mismo o sea tendríamos 2 a los maternos y una mutación que también nos puede afectar que ahí podría ser una mutación en el centro de control de impronta si tenemos aquí una mutación puede ser que se comporte como materno pero ahorita vamos a ver eso bueno dudas de estos mecanismos no es muy confuso entonces si quisiera que los revisaran digo ya ya algunos de ustedes les va a tocar en presentar caso clínico de Prader Willi y a otros de Angelman para que veamos todas las características clínicas pero cuando presenten ahí los mecanismos moleculares pues puede causar duda ¿no? entonces quiero ver si desde ahorita podemos identificarlos bien doctor entonces si es importante aprenderse justamente los genes o sea lo de V3A y ese tipo de abreviaciones solamente V3A y que están esos otros genes ¿no? estos que se llaman SNURF son son RNAs pequeños nucleolares pero pues esos RNAs son justo los que van a permitir expresión o apagar bueno ¿y de qué depende entonces que esto se exprese o que no se exprese dependiendo de si es origen materno o si es origen paterno? doctor una pregunta ¿el de V3A es lo mismo de la proteína ubiquitina ligasa? bueno sí sí es una ubiquitina ah ok bueno gracias les preguntaba ¿por qué entonces se comportan diferentes el materno y el paterno? o sea sí porque tienen aquí este está metilado y este no pero ¿por qué entonces uno está metilado y otro no? ¿por qué solo debería expresarse uno? sí solo debería expresarse uno pero ¿por qué uno va a ser el metilado y el otro no? bien en realidad no se sabe ¿no? pero creo que vean algo que es interesante entonces cualquiera de nosotros tenemos un cromosoma paterno que se comporta así por ejemplo esta región del cromosoma 15 ¿no? y la otra región que se comporta así del cromosoma materno todos tenemos un cromosoma que vino del papá y otro que vino de la mamá pero ¿qué pasa cuando se forman los óvulos o espermatozoides de cualquier persona? si se viene este cromosoma paterno o si se viene este cromosoma materno ¿cómo se van a comportar? ay no entendí la pregunta sí por ejemplo todos nosotros tenemos dos cromosomas 15 ¿no? bueno sí todos tenemos dos cromosomas 15 ¿no? a darme cuenta que aquí la flechita está al revés entonces cuando se forman los gametos la mitad hagan de cuenta que en esta imagen es es una célula somática es una espermatogonia se va a dividir y va a originar espermatocitos entonces esta célula sería de una persona normal que tiene un cromosoma 15 que viene de origen materno y otro que tiene un cromosoma 15 de origen paterno entonces cuando se forman sus óvulos o espermatozoides dijimos que la mitad se viene con un cromosoma 15 y la mitad se vendría con otro cromosoma 15 ¿no? entonces uno se está comportando como materno y otro como paterno ¿cuál va a transmitir a su descendencia el materno o el paterno? si en ese caso esta persona es un hombre ¿el paterno? no pues cualquiera de los dos ¿no? o sea dijimos la mitad de sus espermatozoides tendría este espermatozoide o este otro espermatozoide igual si fuera una mujer y sus óvulos pues sería la mitad tendría este cromosoma 15 y la otra mitad tendría el otro cromosoma 15 entonces les preguntaba ahorita bueno pero entonces ¿cuál de los dos cromosomas 15 se va? este o este pues es igual ¿no? es 50% de probabilidad que se vaya este cromosoma 15 o este cromosoma 15 ¿pero qué va a ocurrir con esto que está diferencialmente improntado? bueno no sé si se entendió mi pregunta o sea se comportan diferentes pero cuando pasa a través de meiosis paterna nada más se va a comportar como paterno y cuando pase a través de meiosis materna solamente se va a comportar como materno ya sea este o este por ejemplo entonces todos recibimos un cromosoma 15 de nuestro papá y otro de nuestra mamá ¿no? uno paterno y otro materno pero cuando nosotros transmitamos cualquiera de los dos lo vamos a transmitir si es un hombre lo va a transmitir como paterno y si es una mujer lo va a transmitir como materno ¿se entendió eso? o sea aunque sea este o aunque sea el otro lo va a transmitir si es una mujer como materno y si es un hombre como paterno o sea o sea se van dos ¿no? perdón la mamá va a dar dos dos centros sería el de la mamá y el del papá o sea aquí esto es a nivel epigenético toda esta secuencia de todos estos genes y también el centro de control de impronta es tan normal entonces a nivel epigenético estamos hablando de un sitio de metilación en esas histonas que rodean a estos genes o bueno que esos genes rodean a esas histonas entonces les comenté hace ratito en algún punto hay una desmetilación global del genoma se borran todas las marcas o sea aquí en realidad la que nos dice que es materno es una marca de metilación en el centro de control de impronta cuando hay una desmetilación global de todo el genoma estamos perdiendo todas las marcas de metilación y entonces en algún punto se le va a dar la impronta masculina o de padre o la impronta femenina o materna en algún punto en meiosis se le otorga esa metilación o sea primero hay una desmetilación y luego se va a improntar como si fuera materno o como si fuera paterno y para todas las regiones no sé si se entiende eso a mí a mí si me lo puede repetir sí sí claro que sí nos dice que puede ser lo paterno puede ser materno y lo materno puede ser paterno o sea como el apellido o sea el apellido del padre si se llama si se apellida Martínez y tiene una hija pues va a ser la hija Martínez y si tiene el apellido paterno y cuando la hija tenga un hijo o hija su hija o hijo va a tener el apellido materno Martínez pero ¿eso es a lo que se refiere? sí más o menos o sea impronta se refiere a que esos genes se comportan de forma diferente si vienen de origen materno o si vienen de origen paterno y impronta también se refiere a huella o sea impronta es una huella ahí queda plasmada entonces lo que yo estaba explicando ahorita es bueno una persona recibe un cromosoma de origen paterno de su papá y un cromosoma de origen materno de su mamá y se comportan así en este caso que es una región improntada pero después esta persona cuando tenga hijos por ejemplo si esta persona es hombre cuando tenga hijos entonces va a transmitirle ya sea este cromosoma o el otro cromosoma pero ahora cualquiera de los dos que lo transmita lo va a transmitir como origen paterno en cambio si una mujer que lo normal sería que tuviera este cromosoma paterno y este cromosoma materno que recibió de sus padres cuando forme sus óvulos también lo va a transmitir ahora solamente como origen materno ya sea este o este la secuencia de todos estos genes pues en realidad es la misma de ambos cromosomas pero se van a estar comportando diferente justo por este centro de control de impronta que si está metilado o si no está metilado lo que yo les comento es que en algún punto de la meiosis pues ocurre toda una desmetilación o sea se borran todas las marcas epigenéticas del genoma de ese óvulo o espermatozoide y después se van a volver a presentar todavía estas marcas dependiendo si es si se está comportando como materno o como paterno o sea si es hombre o es mujer no sé si se entiende ya entendí ya o sea digamos que de los 23 cromosomas que venían en la espermatozoide todos se van a todos se van a comportar como que son paternos y cuando son los 23 cromosomas de origen materno todos se van a comportar como que son de origen materno independientemente de cuál de los dos cromosomas venía ya sea si era el del abuelo o el de la abuela digamos ¿por qué? porque en algún punto se van a borrar todas estas marcas que decían si era el paterno o el materno y ahora se les va a dar si es hombre se van a dar las marcas como de origen paterno y si es mujer las marcas como de origen materno entonces se vuelven a a metilar por ejemplo a ver si yo tuviera un hijo y le heredo el cromosoma de mi papá entonces se vuelve a metilar porque ya se está comportando como materno ¿no? sí ok ya me quedó claro gracias sí no sé si a los demás lo que tengo entendido es que o sea son como individuos que cada quien hace una función pero del lado del origen materno es el que se metila independientemente que venga de padre o o de madre ajá independiente de eso si si una mujer está formando sus óvulos van a quedar van a quedar con estas marcas que lo van a dar como origen materno ¿por qué? les digo no se sabe pero son marcas que son de origen materno y estas marcas se borran al momento de formar los siguientes gametos ya se borran y se vuelven a generar muy bien y eso entonces por eso explica entonces un genoma va a ser diferente si es materno o si es paterno entonces por eso aquí algunos genes se van a expresar de forma diferente y por eso da origen a dos diferentes digamos distintas especies la mula y el burdegan y también esto mismo o sea porque todo es diferente si por ejemplo un óvulo es fecundado por dos espermatozoides o o si no se expulsa el segundo cuerpo polar y tenemos dos dosis de material genético materno que daría esto del teratoma ovárico o si son dos dosis de origen paterno que da una mola completa son o sea es el mismo genoma pero se está comportando de forma diferente o porque en la mola parcial va va a ser diferente si la dosis extra va a ser de origen paterno o si la dosis extra va a ser de origen materno hay genes que se están comportando de forma diferente bien hasta aquí alguna duda o pregunta no y entonces pues para el problema entonces si tenemos isodisomía del mismo origen ¿no? ¿por qué? porque ahí si se van a estar comportando como como maternos o paternos o sea si si el espermatoide está aportando los dos cromosomas iguales pues los dos se van a comportar como paternos ¿no? si el óvulo está proporcionando los dos cromosomas y aparte son iguales o vienen del mismo origen los dos se están comportando como maternos ¿no? aquí en este ejemplo pues los dos paternos y los dos maternos las diferentes combinaciones daban origen a uno materno y otro paterno en cualquiera de las cuatro combinaciones era uno materno y otro paterno y eso sería lo normal pero en el caso de heterodisomía tenemos dos del mismo origen paterno en heterodisomía uniparental materna tenemos dos de origen materno en las isodisomías pues los dos son iguales ya se vienen del origen paterno o los dos iguales de origen materno y entonces tanto las heterodisomías como las isodisomías vamos a tener problemas con estos genes que están improntados ¿en dónde hay genes improntados? bueno hay en diferentes cromosomas en el cromosoma 15 hay más de una región en el otro en el cromosoma 11 también hay otra región importante que es de diagnósticos que vamos a ver muy bien entonces hasta aquí todo claro síndrome de Angelman y síndrome de Prader-Willi y los vamos a ver con las clases aquí otro esquema pero es lo mismo pues tenemos una región que le llamamos de control de impronta están estos genes que se llaman SNURF y SNRPN estos genes codifican para RNAs y esos RNAs son los que silencian a V3A y permiten la expresión entonces de estos genes en cambio cuando esto está metilado pues no puede reprimir a V3A y estos genes sí están metilados entonces de origen materno estos están metilados y está expresado V3A porque aquí hay una región que aparte inactiva a SNURF esta región que es de control de impronta puede afectar directamente sobre SNURF pero bueno lo que quiero que veamos es que entonces existe un centro de control de impronta que es el que decide cuál metila y cuál no entonces ¿qué pasaría si tenemos una mutación en el centro de control de impronta? pues los genes se pueden sobreexpresar o se pueden silenciar ajá muy bien entonces ¿qué pasa aquí si tenemos una mutación en el alelo paterno en el centro de control de impronta? entonces ¿no va a reprimir a V3A? y entonces se va a comportar como si fuera materno ¿no? aunque sí sea el paterno pero que tenga una mutación en el centro de control de impronta o sea ya decíamos que el centro de control de impronta va a reprimir a V3A si tenemos una mutación en este centro de control de impronta no va a reprimir a V3A y se va a estar expresando ¿sí? sí doctor muy bien es que esto se complica un poco entonces tenemos esta mutación y no va a poder reprimir a V3A y se va a estar comportando como origen materno bien déjenme ver si lo podemos explicar entonces el riesgo de recurrencia de una de lesión pues es igual ¿no? 50% si transmitimos un cromosoma que tiene la de lesión o si transmitimos el otro cromosoma que no tiene la de lesión digo en general Prader-Willi y Angelman pues no pues van a tener retraso mental o discapacidad intelectual y entonces en general pues no no se van a reproducir pero si tenemos una mutación en el centro de control de impronta puede ser que si tengamos problemas ¿no? digo es en porcentaje muy bajo lo voy a explicar pero si si no si no lo entendemos no hay problema pero si díganme si si no se entiende lo vuelvo a explicar entonces por ejemplo aquí en este caso había una mutación en el centro de control de impronta y no no apareció ningún afectado hasta en la tercera generación que el centro de control de impronta que venía mutado fue pasado por el papá entonces cuando fue pasado por la mamá no hubo ningún problema pero cuando lo pasó el papá si hubo problemas entonces cuando tenemos una mutación en el centro de control de impronta y lo estaba pasando la mamá no había problema porque de por sí está silenciado ese centro de control de impronta se está expresando V3A pero cuando ahora sí lo tenía que transmitir el papá lo tenía que transmitir como este alelo y resulta que si estaba esa mutación entonces originó el problema a ver si me doy a entender entonces esa mutación estaba ocasionando que este centro de control de impronta no funcionara pero cuando se estaba pasando de mamás en mamás a hijas y que después fueron mamás pues no había problema porque de por sí ese centro de control de impronta en el alelo materno está metilado entonces ellas recibían su alelo paterno normal pero su alelo materno que venía con la mutación no había problema porque estaba metilado y no tenía que estar funcionando y tuvieron un problema hasta que esta persona que es hombre lo tenía que haber transmitido como alelo paterno y transmitió la mutación con la mutación no está funcionando como alelo paterno porque no está reprimiendo a V3A entonces tuvieron un hijo afectado no sé si se entendió si yo sí alguien que no haya entendido lo volvemos a explicar creo que lo único que no entiendo es por qué no todos los hijos están afectados ah muy bien aquí no tiene hijo afectado ¿verdad? bien entonces pues digamos que esa persona que tenía la mutación que era un hombre lo tenía en este alelo ¿no? entonces puede transmitir su cromosoma 15 normal o puede transmitir el alelo 15 que tiene la mutación si transmite el alelo 15 que está normal pues no va a tener problemas porque va a estar normal y se va a comportar como paterno pero si transmite su alelo que él tenía que era materno pero ahora lo tiene que transmitir como paterno y no y no lo puede activar para reprimir a V3A y que se exprese en los otros genes entonces es donde va a haber problema entonces esa persona tenía 50% de probabilidad de tener un hijo afectado ok justo esta persona tenía 50% de transmitir la mutación y 50% de no transmitir la mutación pero a la persona que le transmitió la mutación iba a estar afectado ya sea niño o niña porque se tenía que comportar como alelo paterno y no se está comportando como alelo paterno si no sé si si ya quedó mejor pero no sé si los demás o alguien que tenga alguna duda creo que de momento si la capté y así mañana le digo que no si no se preocupen si quieren lo podemos volver a regresar cuando veamos los casos clínicos bien porque entonces es lo mismo en este caso o sea aquí teníamos ahora igual una mutación en el centro de control de impronta pero ahora que lo tenía que transmitir una mujer estamos teniendo el problema pero ahorita vemos qué pasó sí gracias o sea que en el caso de que vaya una pareja al genetista y se le hagan los estudios pertinentes y se encuentre este tipo de probabilidad cuál sería el asesoramiento genético o sea qué se le va a decir o cuál sería el tratamiento pues que sería del 50% de transmitir esa mutación o sea esta se va a comportar como autosómica dominante pero si ustedes ven el árbol se comporta autosómica dominante hasta que esté una persona que tiene que transmitirlo como alelo paterno y no lo transmite como alelo paterno o que lo tenía que transmitir como alelo materno y no lo está transmitiendo como alelo materno en este caso pues ya pues se le dice que es esa mutación y que su riesgo pues es del 50% pero en cambio si viene esta mujer pues no va a tener hijos afectados pero si va a tener el hijo pudiera ser portador porque va a transmitir esa mutación y ahora él podría estar en riesgo de tener hijos afectados no es complicado en general cuando vemos casos pues es por de lesión si son por unidisomía uniparental pues no va a haber problema de recurrencia el único problema de recurrencia sería con una mutación en el centro de control de impronta o con una mutación que les dije que también podía ocurrir en V3A una mutación en V3A y ahí también depende si esa mutación de en V3A viene de origen materno o si viene de origen paterno o sea si tenemos una mutación en V3A de origen paterno y en el alelo paterno pues no va a haber tanto problema el problema es cuando la transmita entonces por aquí en alguna de las causas de síndrome de Prader-Willi perdón de síndrome de Angelman por ahí tenemos mutación en V3A pero solo si es el materno o sea si está en el paterno no vamos a tener problemas pero si es en el paterno no vamos a tener problemas y cuando lo transmite al papá pues no vamos a tener problema tampoco pero si lo transmite la mamá si vamos a tener problemas o sea si tenemos la mutación en V3A que hace que no funcione V3A si viene de origen paterno pues a lo mejor no hay tanto problema pero cuando una mujer hereda S y lo tiene que transmitir ahora como origen materno y tenemos la mutación en V3A que no está activando este gen pues vamos a tener problemas ¿no? y va a ser como en este árbol o sea una mutación en V3A la tenía que o sea se tenía que estar expresando y aquí no se va a estar expresando y por ejemplo esta persona también tenía 50% de probabilidad de transmitir esa mutación y tuvo dos hijos afectados no sé si eso también se entendió o sea esta es ahora una mutación en V3A está complicado ¿eh? pero pero quiero que vean que existe este mecanismo y porque en algunos casos da síndrome de Angelman y en otros casos da síndrome de Prader-Willi y porque cuando vean ustedes en su libro les van a aparecer diferentes mecanismos moleculares que pueden dar origen a cualquiera de los dos déjenme verla ahora ¿dudas o preguntas? no doctor ¿no? muy bien sí bien y entonces ¿cómo vamos a detectar esta alteración? o sea porque aparte Prader-Willi y Angelman no son tan infrecuentes a lo mejor ustedes sí se encuentran algún paciente con Prader-Willi o con Angelman ¿qué estudios le vamos a pedir? puede ser por la prueba de FISH si hay una en dado caso que haya una de lesión sí y con una prueba de FISH detectaríamos el 70% de los casos ay perdón miren este árbol es más complicado aquí hay una translocación con un plomosoma 15 y está originando casos de Prader-Willi casos de Angelman en la misma familia y casos de trisomía 15 pero bueno nada más que vean que también es algo más complejo bien bien bueno estos son otros diagnósticos síndrome de Silver-Russell que les decía son niños muy pequeñitos y síndromes de Bedwick-Wiedemann que son síndromes con sobrecrecimiento y básicamente no los vamos a ver todo porque a lo mejor es más complicado pero están dos dominios de control de impronta en el cromosoma 11 está un dominio que tiene IGP2 es factor de crecimiento similar a la insulina que tiene que ver con el crecimiento y otros genes H19 y es igual aquí tenemos diferente comportamiento si es paterno que si es materno si da tiempo lo volvemos a explicar estos pero bueno son otros diagnósticos se llama síndrome de Silver-Russell y es igual si la de lesiones de origen paterno o si es de origen materno el síndrome de Bedwick-Wideman bien perdón les quería decir entonces les comentaba a su compañera de lesión la podemos ver por Fish entonces ya sea si sea Angelman o Prader-Willi podemos meter una sonda que va dirigida contra esta región y entonces ahí vamos a ver si brilla o no brilla y vamos a ver si está perdida o no está perdida esa región y nos sirve para igual para síndrome de Angelman para Prader-Willi o sea la de lesión abarca en realidad todos los genes bueno sí con eso entonces podríamos detectar el 70% pero pues el resto bien la mutación de V3A pues es consecuenciación se secuencia V3A y ahí buscamos una mutación y lo de las alteraciones de impronta y las disomías vamos a ver que también se puede estudiar con MLPA en el caso del MLPA está dirigido para amplificar regiones muy específicas se vean que MLPA es como una PCR entonces tenemos secuencias que son homólogas a donde queremos que se hibriden y que después con una PCR podemos amplificar estas regiones y ver los fragmentos entonces hay algo que es como una técnica modificada de MLPA que es el MLPA sensible a metilación y en ese caso metemos una enzima de restricción las enzimas de restricción pues cortan doble cadena pero en secuencias muy específicas entonces por ejemplo aquí cualquiera de estas enzimas por ejemplo ECO-R1 le llaman palíndromes que son las secuencias que se pueden leer al derecho y al revés como en las palabras entonces por ejemplo ECO-R1 es una enzima de restricción se llama ECO porque es de Cherishia coli pero corta justo en esta región por ejemplo cuando viene esta enzima y en todas las regiones donde encuentra esta secuencia AATT y luego una C y antes una G justo ahí va a cortar y hay enzimas que pueden cortar así y le llaman extremos romos o enzimas que pueden cortar como esta ECO-R1 y dejar un extremo pegajoso bueno pero son enzimas que nosotros metemos al DNA si nosotros tuvieramos ahí el DNA le ponemos esta enzima que es igual viene microlitro se pone un microlitro por ejemplo y corta va a cortar donde encuentre esta secuencia pero resulta que si está aquí metilado alguna de estas letras o bueno alguna de estas regiones no lo va a poder cortar entonces estas enzimas de restricción pueden ser algunas que sean sensibles a metilación y cuando está metilado no lo pueden cortar ¿se entiende eso? Sí sí o sea a nuestro DNA o a esta región le vamos a meter esta enzima de restricción y si no la puede cortar la enzima de restricción vamos a tener unos fragmentos más grandes y lo podemos detectar entonces a ver por ejemplo no sé si se acuerdan del MLPA como lo habíamos visto hacíamos amplificación de diferentes regiones por ejemplo este es un MLPA para la región 15Q11 entonces están abarcados aquí estos genes de SNRPN o V3A o por ejemplo K2 que son de los que no son sensibles a metilación y entonces amplificamos como una PCR vemos igual diferentes tamaños de fragmentos podemos identificar a cuál corresponde cada uno porque así está diseñada esta prueba y podemos ver dosis entonces en la región 1 o más bien aquí en esta escala 1 podemos ver que esta dosis está completa esta sería una región normal en cuanto a dosis pero si viéramos estos puntitos negros en el 0.5 diríamos bueno hay una de lesión heterocigota de todos estos genes si estuviera en 0 sería una de lesión homocigota pero bueno en 5 diríamos una de lesión heterocigota por ejemplo en este caso es una de lesión de esa región y bueno con eso ya tendríamos una parte del diagnóstico tendríamos de lesión pero todavía no sabríamos si es del alelo paterno o del alelo materno entonces lo que hacemos en esa misma reacción ahora es meterle la enzima de restricción para ver si se corta o si no se cortan todas estas regiones y ahí va a depender si estaban metilados no se van a cortar y vamos a detectar ah bueno corresponde a tal alelo o si si están metilados o si no están metilados perdón si se van a cortar y corresponde a otro alelo entonces por ejemplo este es de origen paterno pero déjenme poner otra gráfica aquí cuando entonces metemos la enzima de restricción algunos que no son genes improntados se van a mantener iguales pero por ejemplo ese nrpn que si es un gen improntado va a disminuir cuando nosotros metemos la enzima de restricción se van a cortar la mitad de dosis de todos los alelos y entonces por eso va a bajar la dosis a 0.5 no sé si eso se entiende o sea lo normal es que por ejemplo ese nrpn déjenme ir a la región ese nrpn está metilado en el alelo materno tiene expresión paterna entonces si está metilado en el alelo materno todas las células que nosotros extrajimos el dna y que estamos entonces metiéndole la enzima la mitad se van a cortar y la mitad que está metilada del alelo materno no se va a cortar y por eso vamos a tener que la mitad la estamos perdiendo la mitad de metilación y eso sería lo normal porque la mitad de los alelos de ese nrpn estarían metilados que serían los de origen materno no sé si se entendió eso sí doctor sí ah bueno y entonces con esta técnica es muy fácil ver o sea con mlpa sensible a metilación ahora que veamos los casos clínicos pues estamos detectando porcentajes más altos porque entonces estaríamos detectando todos los que tienen que ver con metilación y todos los que tienen que ver con de lesión y es la técnica que usualmente usamos pues lo cuesta más de unos unos ocho mil pesos pero estamos detectando de lesiones y estamos detectando las isodisomías y si hubiera también una mutación en el centro de control de impronta estaríamos detectando que están metilados o que no están metilados entonces esto sería lo normal y déjenme ver si tengo un ejemplo si no se los pongo a la próxima clase bueno aquí es una de lesión pero es de origen materno por ejemplo aquí en la dosis esto de aquí es lo que está normalizado y ya estamos viendo esta gráfica pero en realidad esto es lo que arroja el equipo de las unidades de fluorescencia relativa de cada una de las regiones entonces por ejemplo aquí V3A está a lo mejor disminuida en dosis pero ya cuando hacemos la restricción y vemos que si estaba metilado o no metilado en este caso que si se cortó está no metilado entonces por eso podemos saber que es de origen materno porque se está perdiendo por completo la señal y aquí podemos saber también si hay hipermetilación o no en la hipermetilación no se corta entonces metemos la enzima de restricción y si ustedes ven aquí por ejemplo SRNPN vean el tamaño de este pico metemos la enzima de restricción y no se corta entonces eso quiere decir que esa región pues estaba metilada ambos salidos están metilados no se cortó nada no quiero que se lo aprendan así todo pero sí quiero que vean que entonces es una técnica que nos permite ver tanto si existe la de lesión como en esta gráfica de arriba o si existe algún problema en la metilación esto es normal la de aquí abajo se están perdiendo 50% de la señal de las ondas que pudieran estar metiladas y eso es lo normal y de otros genes están completos alguna vez vi por ahí un paciente que tenía albinismo y Prader y Angelman y era justamente porque seguramente en un alelo tenía una mutación estaba teniendo una de lesión se pierde el otro alelo de OCA2 que es de albinismo oculocutáneo no tenía los funcionales y pues estaba perdiendo una región que en este caso pues sería la materna para tener este Angelman bien dudas o preguntas perdón la materna para tener a Angelman doctor no bueno entonces cuando vean sus casos clínicos van a encontrar ahí bueno le hicieron FISH o se le hizo MLE para sensible a metilación o se le hizo una prueba nada más de metilación pero esta es la más completa porque incluye la de lesión e incluye todas las alteraciones de metilación entonces en las alteraciones de metilación vemos disomías o ni disomías o mutaciones del centro de control de impuente y ya si esto saliera normal pues ya podríamos secuenciar en el caso de síndrome de Angelman secuenciamos V3A y ya si encontramos una mutación en V3A pues ya podríamos hacer el diagnóstico bien bien pues les comentaba la clase pasada que es algo complicado entonces quería que lo lo revisaran ustedes para que para que quedara más claro de todas formas pues cuando veamos los casos clínicos a ver si reforzamos esto y si hubiera más dudas pues ya la vemos no me interesa que se sepan todos los genes no me interesa que se sepan exactamente el mecanismo molecular me interesa que sepan que existen diagnósticos que les llamamos de impronta y son hasta cierto punto frecuentes les digo a la mejor al bien se encuentra un paciente con síndrome de Prader-Willi o Angelman si alguien hace endocrinología si alguien hace pediatría se puede encontrar con estos diagnósticos muy bien entonces pues nos veríamos el próximo lunes y vamos a seguir viendo mecanismos no clásicos déjenme ver el programa y veríamos enfermedades mitocondriales y mosaicismo después veríamos otra siguiente clase de las mutaciones por expansión de repetidos y quiero entonces ya que revisemos los siguientes casos clínicos entonces vayanlos preparando ya los últimos dos casos clínicos de cada equipo vayanlos preparando pero todavía nos faltarían otras dos clases muy bien entonces ah bueno y no sé si la siguiente semana podemos reponer la clase el martes sí entonces tendríamos clases lunes, martes y miércoles ya vi que los están vacunando entonces está muy bien bueno entonces pues que tengan buen día y nos vemos la próxima semana nos vemos doctor gracias ah revisen esos temas el de mitocondrial y el de expansión de repetidos porque también la diferencia no clásica son temas un poco más complejos esos también los veríamos el lunes el lunes veríamos mitocondrial y el martes expansión de repetidos gracias muy bien de queda a ustedes hasta luego gracias doctor gracias gracias doctor gracias 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 gracias